Y el gobernador Gavin Newsom hoy anunció que 45 colegios y universidades en California serán parte de un nuevo programa de servicio público. El programa subvencionará la colegiatura a cambio de servicio comunitario. El programa llamado Californians for All College Corps comenzará en el semestre del otoño del 2022 con 6,500 estudiantes. La Universidad de Chico y el Colegio Comunitario de Butte forman parte de los campus participando en el programa y por 450 horas de servicio, cada estudiante recibirá 10,000 dólares para su educación.